En el 2012 se tuvo registro de la tasa de cobertura de mariposas monarca más baja en los últimos 20 años, afirmó Francisco Medina, subdirector de proyectos estratégicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estamos en la tasa más baja de los últimos 20 años. No hay que olvidar que hay fenómenos que son cíclicos y que se repiten a lo largo del tiempo. Es 1.02 hectáreas. Esta tasa es 36.25% menor a la registrada en el 2011, lo que pone de manifiesto la disminución de las poblaciones. En el 2011 fue un poco más elevado, no recuerdo, es 1.6, algo así más o menos. Se ha disminuido. Factores en los tres países involucrados en el fenómeno migratorio convergen para que menos mariposas monarcas arriben a México. La apertura de la frontera agrícola en Estados Unidos, el incremento de las zonas agrícolas, la disminución de las zonas donde la mariposa se alimenta tradicionalmente, la variabilidad climática es un elemento muy importante. Ante este panorama, dependencias gubernamentales enfocan sus esfuerzos en la recuperación de espacios y el aprovechamiento sustentable de los bosques. Ir recuperando superficies forestales que hoy están siendo usadas con agricultura, ir recuperando los suelos degradados, ir realizando actividades de prevención de incendios. Tan solo la Comisión Nacional Forestal en Michoacán ha aplicado recursos por más de 240 millones de pesos para la prevención de incendios, el combate a la tala inmoderada y la puesta en marcha de proyectos productivos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.